el mínimo vital en la situación exasperante y deshonrosa a que han llegado y en la cual se han estancado casi todos los pueblos en esa situación de lucha cruel y acérrima en que los millones acumulados surgen de la opresión y de la ruina de los hambrientos en que atesorar es una palabra sagrada y en que la envidia disfrazada de reivindicación acecha impaciente el momento de trastornar las cosas de manera que los miserables de hoy sean los opulentos de mañana es natural que algunos hombres de sentimientos delicados surjan de todas partes y busquen ansiosos un camino de reconciliación una fórmula que remueva la alianza entre hombre y hombre entre hermano y hermano y sobre la cual con sentido nuevo y verdadero pueda lucir una vez más la palabra de dios en busca de esta fórmula los pueblos y sus conductores se han extraviado a veces lamentablemente y las más dolorosas e irrazonables exageraciones han sido aceptadas como doctrinas salvadoras a dónde han conducido al odio de clases al rencor de los que padecen a la organización de los que están abajo preparando el día del desquite y cuando llegue qué será cuando los de arriba hayan agotado los medios de opresión y represión tendremos el mismo desorden la misma construcción malvada y estúpida en que sirve de cimiento el esclavo y de coronamiento el señor esa lucha ese odio de clases ese afán de atesorar y por consiguiente de oprimir en unos y de vengarse en otros se ha cristalizado en nuestros días en dos formas agudas una que tiende a la destrucción de las clases cultas al nivelamiento económico al rebajamiento de un comunismo absoluto y otra es cresencia de la codicia insanía y perversión de algunos millares de vampiros para quienes la dignidad la libertad la independencia la sangre misma de las naciones son materia prima para fabricación de dólares así ha llegado el mundo con sus darwinismos comprendidos idiotezcamente con su doctrina de la lucha de la supervivencia del más acto que viene a ser según el criterio del egoísmo el más ávido y descorazonado y a esta hora ese odio y esa codicia son dos venenos mortales e insidiosos que se han infiltrado en el corazón de casi todos los pueblos consciente o inconscientemente la humanidad entera se está afiliando en esas dos legiones de irreconciliables la de los que padecen y odian y aspiran a la venganza y la de los que atesoran y gozan y por necesidad y ceguera se sostienen y se defienden con la represión en medio de esas hordas de lobos hay hombres que sienten la vida no sólo como un dolor sino como una vergüenza como una vileza y en verdad es una vileza tal vida y conformarse a vivir así es abdicar el hombre de su condición espiritual y resignarse a volver a la condición de fiera la que nosotros llamamos doctrina del mínimo vital viene a ser así como un llamamiento al buen sentido de los hombres a su bondad primaria a su instinto de conservación casi a su egoísmo para que no se desgarren para que no se devoren para mantener en unos la esperanza fundada de un mayor bienestar y en otros la seguridad de no ser despojados de aquel excedente de riqueza obtenido sin extorsión ni ruina de sus semejantes el mínimo vital dice al trabajador al proletariado al asalariado confórmate con lo imprescindible conténtate con que se te asegure aquello indispensable sin lo cual no podrías vivir esfuérzate para erigir sobre esa base mínima el edificio de tu holgura y de tu riqueza y así ascenderás o descenderás según tu esfuerzo según tu disciplina según la firmeza de tu voluntad y al poseedor al rico le dice consciente en que haya un límite para tu ambición conténtate con que se te dé la libertad para convertir en oro el árbol y la piedra pero no la miseria no el hambre no la salud no la sangre de tus hermanos traza una línea máxima a tus adquisiciones y no pases de ahí para que no te desvele el odio de tus víctimas para que te dejen gozar en paz riendo y cantando de lo que atesoraste un límite para el que domina para el que atesora porque no todas las cosas cósmicas lo tienen todas las criaturas vivientes reconocen esa línea limitadora que se llama órbita para el sol y playa para el océano de aquí no pasarás es la ley divina impuesta a cuanto existe y toda criatura que traspasa esa línea se hipertrofia degenera y perece y para el que trabaja para el que carece un mínimo la vida irreductible lo elemental lo que es semilla capaz de germinar agua techo abrigo recreo luz y pan y de ahí en adelante para tus goces para tus holguras para tus riquezas esfuérzate empeñate economiza desvélate y que la esperanza te aliente y la voluntad te dé alas y eso es todo pero así tan sencillo como es tan equitativo y tan fácil encierra esta doctrina la única posible salvación del hombre en la hora presente en esta hora en que nadie quiere diferir su ventura para un más allá comprándola con su miseria de aquí en esta hora de odio y de codicia extremos de concupiscencia enloquecida y de miseria exasperada el mínimo vital es la tabla de salvación en el naufragio no es un estado ideal no es tan alto como otras formas de vida que han soñado los hombres pero es lo posible es lo factible es lo sencillo es el remedio de urgencia es el sendero único por el cual se puede transitar para mientras se encuentra de nuevo el camino real la vida ancha y clara del amor a donde algún día los hombres volverán definido concretamente mínimo vital significa la satisfacción constante y segura de nuestras necesidades primordiales necesidades primordiales son aquellas que si no se satisfacen acarrean la degeneración la ruina la muerte del individuo la salud la alegría la capacidad de trabajar la voluntad de hacer lo bueno el espíritu de abnegación la fuerza en fin todas sus manifestaciones están vinculadas a la satisfacción constante segura e íntegra de tales necesidades si no se satisfacen sobreviene la debilidad la apatía la enfermedad el abandono la tristeza el pesimismo la pereza la propensión a todos los vicios hombres que no se alimentan bien que no se abrigan bien que no descansan bien que no se guarnecen bien no sirven ni para trabajadores ni para ciudadanos ni para defender a su patria ni para sostener a su familia así la satisfacción plena de nuestras necesidades primordiales es la base y la condición perenne de la vida y de la salud asegurarla para todos no puede ser de interés restringido de una casta de una clase social de un grupo de privilegiados sino el interés supremo de la nación entera puesto que ella extrae todas sus eficiencias de la salud de la fuerza del equilibrio de la alegría y del valor de todos sus hijos cuáles son reducidas al mínimo esas necesidades primordiales vitales supremas sin cuya satisfacción no hay más debilidad de generación y aniquilamiento tal como las comprendemos nosotros son estas primero trabajo higiénico perenne honesto y remunerado en justicia segundo alimentación suficiente variada nutritiva y saludable tercero habitación amplia seca soleada y aireada cuarto agua buena y bastante quinto vestido limpio correcto y abrigo sexto asistencia médica y sanitaria séptimo justicia pronta fácil e igualmente accesible a todos octavo educación primaria y completamente eficaz que forme hombres cordiales trabajadores expertos y jefes de familia conscientes noveno descanso y recreo suficientes y adecuados para restaurar las fuerzas del cuerpo y del ánimo es posible facilitar y aún asegurar a todos los habitantes de la nación este mínimo de vida sin el cual toda existencia es un fracaso toda criatura humana degenera y se bestializa sin duda que lo es puesto que se realiza constantemente en la familia toda familia normalmente constituida atiende en primer término a obtener y mantener para cada uno de sus miembros el mínimo vital a que todos ellos se alimenten trabajen se vistan habiten en buenas condiciones adquieran una instrucción elemental y se desarrollen en todos siguiendo una norma de equidad y de justicia y si la familia que está subordinada enteramente al medio social que lo rodea que lucha con obstáculos innumerables que a veces carecen de los más necesarios elementos realiza en más o menos la satisfacción de las necesidades primordiales de todos los suyos como no ha de poder realizarlos la nación que es libre que es dueña de todas sus riquezas árbitro de su legislación e instituciones que puede regular su trabajo y sus gastos imprimir nuevas direcciones a las costumbres y a las ideas influir sobre los sentimientos e intentar una y otra vez los ensayos que considere contundentes a una vida más cordial y más justa sin duda la nación es en esto extraordinariamente poderosa sus fuerzas sobrepasan a las dificultades de una empresa cuya necesidad y justicia palpita en la conciencia de todos y para cuyo éxito la naturaleza ha nacido en ancha esfera dotando a los hombres de todos los elementos indispensables al trabajo y a la producción si hasta ahora las naciones no han realizado esta cosa sencilla y justa del mínimo vital es simplemente porque no han pensado en ello porque en la escala de sus actividades le han señalado el último lugar en vez de asignarle el primero porque no han visto con amor esa realización primaria de la justicia y es claro que no se alcanza lo que no se anhela pero desde el preciso momento en que la nación cambia de conceptos en que piense y sienta que su deber elemental y fundamental su finalidad primordial y predominante es procurar la satisfacción de las necesidades vitales de todos sus hijos desde ese instante comenzará a parecer factibles y sencillo lo que antes parecía utópico y en demasía complicado este cambio de conceptos es el paso decisivo ineludible para la transformación que proclamamos esta fe nueva de la colectividad es la semilla de que ha de brotar el árbol de la vida nueva si no se verifica a sustitución del antiguo credo social por otro más justo y más sabio está claro que la nación continuará girando sobre sus goznes oxidados camino de su ruina como nación y como raza por esto a la cabeza de los principios que forman la filosofía de la doctrina vitalista figuran estas afirmaciones fundamentales primero que el estado la provincia y la comuna tienen como finalidad y obligación primarias trabajar ante todo y sobre todo para que las necesidades vitales sean procuradas igualmente a todos los habitantes del país segundo que cualquiera otra forma de actividad es secundaria y que es ilícita si se ejerce con daño o postergación de la primera tercero que el ideal constante y supremo del estado de la provincia y de la comuna ha de ser acercarse lo más posible a la gratuidad completa de la alimentación del vestido de la habitación y del agua cuarto que la asistencia médica la justicia y la educación han de ser siempre gratuitas y accesibles puesto que la salud la justicia y la educación constituyen los tres mayores intereses de la raza quinto que el trabajo es la condición indispensable de la salud individual y colectiva en su triple aspecto de salud corporal moral y mental entendida la salud como llave de bienestar de la concordia y del progreso y que por consiguiente la aspiración y el deber más alto son para cada uno vivir de un trabajo honesto lícito y benéfico para la comunidad sexto que no es trabajo lícito ninguna forma de actividad que directa y manifiestamente cause la ruina del individuo de la familia o de la raza por el simple hecho de ser traído a la existencia un niño adquiere plenos derechos a la vida íntegra y todas las fuerzas familiares y sociales deben subordinarse a la necesidad de procurarle esa vida íntegra sus padres la comuna la provincia el estado han de constituir para él una cuádruple paternidad a fin de que esa vida que se inicia adquiera su máxima potencialidad y llegue a ser un día la justificación de sus progenitores del medio social que le formó y la redención de aquellos entre quienes va a florecer el niño decimos es el perdón de hoy y la purificación del mañana sólo en él cabe el mejoramiento visible y trascendente de la sociedad sólo en él alcanzan su realización las esperanzas y los anhelos de acrisolamiento es el verdadero torbellino que organiza la vida atrayendo para organizarla los elementos más puros del ambiente social y cósmico es un centro de cristalización al cual afluyen las fuerzas vivas y renovadoras que forman el río perenne de la vida así pedir para el niño el mínimo vital es como implorar una limosna para el dueño del tesoro como pedir un sorbo de agua para calmar la sed de quien posee el manantial y la nube sólo una barbarie insana un acostramiento de la mente una vastedad de sentimientos buena para rinocerontes puede explicar que todavía subsisten la palabra y la condición de orfandad y que nos imaginemos que un hospicio es una institución de suficiente valía para saldar nuestras obligaciones con el niño huérfano tratándose del niño el asegurarle el mínimo vital es apenas devolverle el centésimo de lo que es suyo y toda situación que no le asegure siquiera el mínimo es una afrenta para la familia para la comuna y para la nación pero llega un momento en que el niño se hace hombre se convierte en un trabajador es decir en una fuerza que actúa y da vida de simple estanque a donde todas las aguas venían a verterse para henchirle y colmarle se ha convertido en un manantial de donde las aguas se manan y parten a henchir y colmar otros estanques ayer recibía únicamente hoy da y da con creces da mucho más de lo que recibe pues de otra manera sería imposible la continuación y la subsistencia social trabajador significa pues uno que da en proporción mayor de lo que se le da es uno que además de retribuir recompensa ahora bien que es lo que yo doy cuando trabajo doy mi vida literal y esencialmente el que da su trabajo da su vida trabajo no es sino una palabra que expresa brevemente este hecho complicado trascendental e inconmensurable dar uno la vida acumulada en sí es el mismo fenómeno de la tierra que se da en forma de árbol y del árbol que se da en forma de fruto del mar que se da en forma de nube de la nube que se da en forma de lluvia de la lluvia que se da en forma de manantial cuando yo trabajo una hora doy un valor que no puede ser ni sustituido ni atenuado porque esa hora de trabajo es una hora de mi vida no de una sin término o de inmensurable duración sino de una vida de 50 60 70 años es decir una fracción grande sustraída a una suma pequeña en el mejor de los casos pues si no vivo más allá de 30 años resultará una fracción enorme sustraída a una cantidad mínima una hora de mi trabajo de mi tiempo es un valor absoluto arrojado por siempre al abismo de la eternidad con nada lo puedo sustituir con nada lo puedo compensar así pues el trabajador es el hombre que da su vida la da como tiempo en cuanto no hay faena que se pueda cumplir sino en un tiempo determinado la da como pensamiento en cuanto ningún trabajo se puede efectuar sin atención que es pensamiento concentrado enfocado sobre la obra que se realiza y finalmente la da como voluntad como corazón si al trabajar infunde en la obra el anhelo de que salga perfecta tiempo corazón pensamiento músculos y nervios huesos y tendones sangre y sudor todo se quema en el trabajo el ser entero se transfunde en la obra realizada que no es ni más ni menos que un trozo de la vida individual transmutado en la vida total nótese bien este carácter del trabajador el hombre que abre un surco o siembra el grano o alza las paredes de una casa o teje la tela para el vestido o enseña a los niños o cura a los enfermos o cualquiera otra forma de actividad normal y benéfica transmuta su vida individual en vida colectiva porque la cadena de influencias de fuerzas creadoras que inicia con su trabajo ya no termina se desenvuelve en una serie inconmensurable que abarca y enlaza todas las actividades sociales digamos por ejemplo la tortillera que preparó las tortillas con que me he alimentado esta mañana o la cocinera que preparó mi desayuno que fue lo que me dieron una fracción una modalidad de su vida individual pero desde el momento en que yo ingerí esas tortillas ese desayuno aquella modalidad de sus vidas limitadas concretas hasta ahí asumieron posibilidades de transformación y de influencia ilimitadas inconmensurables trascendentales como el viento y la luz esas tortillas humildes en las cuales viene ya implícita la vida de quien sembró el maíz de quien lo cegó de quien aró el suelo para la siembra de quien hizo el arado de quien forjó el hierro para el arado esas humildes tortillas se transforman al ingerir las yo en fuerza nerviosa y mental en pensamiento en voluntad de expresar ese pensamiento en capacidad artística para darle forma en vehículo de esta doctrina que estoy desarrollando la cual en un solo corazón que llegue a aprender flamigeramente puede traducirse en consecuencias infinitas de aquí saldrá labor para el tipógrafo para el niño que vende el periódico para cuantos intervienen en el trabajo periodístico y si además la doctrina convence y mueve y llega a culminar en nuevas y generosas costumbres en leyes benéficas y humanas tendremos que aquellas tortillas al parecer insignificantes devinieron el eslabón de una cadena sin término fueron como una piedra gigantesca lanzada en medio del océano de cuyo seno suscitó inmensas olas montaña de agua que fueron hechas en caje rumoroso a besar y a purificar las playas más remotas o sea que toda obra es colectiva que todo lo hacemos entre todos y que puesto que todo vertemos nuestras vidas en la obra común todos tenemos derecho a que se nos devuelva siquiera en porción mínima en la de mínimum vital aquello que hemos dado nuestro trabajo nuestro yo que toda obra es colectiva es muy sencillo de comprenderse y yo no haré aquí para evidenciarlo sino repetir con nueva forma la prueba que se abdujo ya tantas veces y que cualquiera puede comprender imaginemos que soy un poeta y que escribo un poema me aíslo para ello pues no sólo no me hace falta compañía sino que me sería estorbosa de instrumentos materiales no necesito sino mi lápiz y algunas cuartillas de papel en el canto de una rústica mesa y aún en mis rodillas sobre un cartapacio improvisado escribo mi pensamiento que parece venir todo él de las profundidades de mi ser y lo voy revistiendo con la forma que al andar de los años mi corazón ha entretejido con los invisibles y lo del vivir no hay obra más personal más individual que esta se diría que toda ella sale exclusivamente de mí mismo que nadie más que yo pone en ella su contingente y si alguna vez el hombre tuvo derecho para decir mi obra es sin duda al referirse a esta en que fuera del papel y del lápiz todo es mío las impresiones que recibí el dolor a la sonrisa en que me dejaron impregnados los arabescos que mi fantasía abordó sobre la tela las ideas en que se transformaron la musicalidad y el ritmo que mi oído les imprime y aquí pues una obra mía nada más que mía y si por ventura resulta una verdadera obra de arte al darlo a luz podré gloriarme de que hago a los hombres una merced de que les agracio con un don y no sin razón me imaginaré que me deben agradecimientos y honores por ese diamante que les dejo caer para que ilumine y embellezca sus horas quien no ha sido fascinado alguna vez por esa sirena de la gloria a quien hombre de ciencia poeta músico filósofo no lo sedujo la ilusión de que estaba dando sin que nadie más que él fuera el forjador de aquella dádiva quien al dar a los demás una obra que le salió de las propias entrañas no se sintió impulsado a decir tomad este es mi cuerpo esta es mi sangre y sin embargo esa individualidad exclusiva de su obra era simplemente una apariencia ni esa ni obra alguna realizada en la vida fue la obra de uno solo sino la obra de muchos de todos hasta de los ausentes y de los muertos y ved aquí la comprobación indubitable mientras yo escribo ahora mientras ayer leía o paseaba acumulando elementos para mi poema mientras hace años vagaba por la orilla del mar o contemplaba el horizonte desde la cima de una montaña alguien trabajaba para que yo pudiera entregarme libremente a mis observaciones a transformar las impresiones que recogía del ambiente a meditar sobre ellas a guardarlas en el arca de la subconsciencia para extraerlas un día ya organizadas y vivientes alguien trabajaba para dejarme libre en mi trabajo cociendo el pan de que me alimentaba lavando y aplanchando la ropa con que me vestía limpiando y arreglando mi casa confeccionando mi traje cortando en el bosque la leña para coser mis alimentos fabricando el jabón para lavar mis vestidos haciendo mi calzado preparando el cuero y la suela con que el zapatero había de confeccionarlos tal como en este momento centenares millares de personas trabajan para que yo pueda escribir estos artículos es decir trabajan conmigo en mi obra mi cocinera mi lavandera mi camarera la mujer que lleva las legumbres al mercado la campesina que las siembra y las recoge el sastre que me viste el zapatero que me calza el comerciante que importa el papel y el lápiz el industrial que fabrica el papel y el lápiz los marinos que tripulan el barco que los trae todos los millares y millares de obreros ingenieros fabricantes comerciantes peones y sirvientes que intervienen en la confección y acarreo de estos útiles y todos los que me aprontan y facilitan las cosas que necesito para mi vida diaria colaboran conmigo en esta doctrina trabajan para que yo pueda trabajar en ella hacen pues su parte y sólo mediante esta multiforme e infinita colaboración puede salir la obra que un instante cegada por el orgullo quise llamar mi obra cuando con mayor humildad y más clara visión de las cosas la hubiera llamado nuestra obra lo hacemos todo entre todos esta es la única la honrada y sencilla verdad y sólo cuando la conozcamos y la sintamos en toda su evidencia en toda su fuerza en toda su santidad hallaremos para construir el orden social una forma cristiana humana digna de hombres de seres que ya no quieren vivir como las fieras lo hacemos todo entre todos cada uno en forma diversa pero necesaria inseparable del conjunto pone en la obra común su trabajo es decir su vida y puesto que deja ahí su vida en forma de trabajo justo y natural es que reporte el provecho común aquella parte mínima que necesita para continuar trabajando aquel mínimo vital que le es indispensable para que su capacidad de trabajador no degenere para que su fuerza su salud su alegría manantiales de capacidad y de eficacia continúen invirtiendo en el yo sus aguas renovadoras sin duda que en el poema que yo escribiera en el descubrimiento del geógrafo en la invención del mecánico en el cálculo del astrónomo hay algo suyo algo personal cierto sello que caracteriza la obra una porción y forma de trabajo mayor y mejor que cualquiera otra que las innumerables que aportan los demás colaboradores sin esa porción característica del autor sin esa aportación siempre individual y personalísima la obra no hubiera nacido más tampoco habría nacido sin la coparticipación anónima de los otros sin miguel ángel no habría cúpula de san pedro más sin canteros que labrarán las piedras no la abría tampoco más a quien más dio mejor a quien mejor contribuyó es la ley sencilla y natural más pero no todo más pero sólo cuando ya tenga apartada la porción mínima de los compañeros del trabajo más para lo superfluo del que le dio la obra su forma definitiva pero no antes de asegurar la vida el mínimo vital de aquellos sin cuya colaboración la obra no podía nacer ni vivir el pan nuestro dijo jesús pensando sin duda en la consecuencia de la obra nuestra por desgracia ahí estamos aún en la edad de la fiera imaginando que es justicia religión y la forma asesina y mezquina de el pan mío amasado con el trabajo de ellos esencialmente el mínimo vital es una fe una manera nueva y sencilla y justa de comprender y de sentir las relaciones humanas es un concepto nuevo de la vida una manera nueva de hablar la conciencia y de sílabas de esta nueva palabra lo que se profesaba antes y veneraba como beneficiencia se transporta ahora al plano de la justicia lo que el pueblo recibe hoy como favor lo recibirá como derecho como restitución lo que se tomaba como secundario y se colocaba en los presupuestos en las leyes y en la moral después de la soberanía del progreso de la instrucción de la cortesía internacional de las diversiones públicas pasará a ser primario y se colocará antes y por encima de todo nosotros hacemos del derecho de todo hombre a un mínimo de vida íntegra un derecho absoluto y del deber de la colectividad de procurarle a todo hombre un mínimo de vida íntegra hacemos un deber absoluto si estos conceptos prenden si llegan a conmover y a remover la conciencia de los hombres de los que oprimen y de los oprimidos de los que explotan y de los explotados el mínimo vital florecerá en instituciones leyes y costumbres será como una levadura infundida en todas las modalidades del vivir y la nación y la sociedad se constituirán y se transformarán lenta y seguramente al influjo de esa levadura espiritual entonces las formas económicas los procedimientos los arbitrios vendrán por sí solos y vendrán de acuerdo con el lugar y el momento y no como sistema artificioso o maquinaria complicada que falla toda ella apenas se le cae un tornillo una fe un concepto nuevo de la vida si es amplio y verdadero tiene virtud generadora que va creando ella misma a través de los obstáculos y las viejas formas su propia contextura y la variada y eficaz corporalidad de su espíritu y eso no se hace nunca en un día ni sin repetidos ensayos y errores sino en mucho tiempo y con esfuerzos dolorosos así es como se manifestó el cristianismo que todavía después de dos mil años está revistiéndose de formas nuevas así se manifestó la revolución francesa que todavía está forcejeando para cristalizar neta y eficazmente sus ideales de libertad y así fueron y serán siempre todas las grandes revoluciones las cuales al comienzo no pueden ofrecer sino principios bases conceptos que tienen que ir adaptándose al lugar y a la hora en las formas en que van encarnándose mientras luchan contra las viejas formas que estorban su advenimiento y su triunfo así será el mínimo vital que no es artificio legislativo sino religión filosofía y derecho y que busca y encontrará para realizarse leyes costumbres artes formas de educación y de trabajo y organismos económicos hoy más que nunca sería inepto vincular lo que es una manera nueva y amplísima de comprender y de sentir la vida a un artificio económico a una reglamentación escueta y estricta hoy más que nunca debemos recordar que las sociedades se transforman rápidamente que las ideas y las cosas ya no están sino que van el concepto estático de nación y de sociedad tiene que ser sustituido por el concepto dinámico la relatividad y la movilidad son ahora reconocidas como los caracteres inherentes de todas las cosas nada está todo va esa es la ley a que deben ajustarse todas las formas que se creen para regir a los hombres y sería una torpeza olvidarlo cuando se trata de una reforma tan honda y tan amplia como es el mínimo vital por qué camino andaremos para que el mínimo vital comience a ser una realidad por todos los caminos por los abiertos ya y por los que creemos luego por qué camino se encuentra siempre dinero para la guerra para las carreteras para enviar legaciones para costear una infinidad de establecimientos e instituciones no siempre útiles a veces dañinos por el camino de la fe si se haya siempre dinero y se discurren siempre leyes y reglamentos y arbitrios para construir teatros cuarteles hospitales escuelas y para procurarse cañones aeroplanos y mil cosas más es porque se creen esas cosas se imaginan los hombres que es bueno y necesario enviar legaciones asfaltar calles abrir conservatorios organizar exposiciones armar flotillas aéreas instalar estaciones inalámbricas y creen que si no atienden a todo eso faltan a su concepto de la vida a su deber a lo que les exige su fe en el progreso y en la civilización pues así mismo encontrarán leyes y arbitrios reglamentos y dinero para realizar el mínimo vital cuando crean que es bueno y justo y necesario procurarle a cada hombre a todos los hombres un mínimo de vida íntegra y para ello organizar la propiedad el trabajo la producción y el consumo en el sentido de que todo hombre de buena voluntad pueda mediante su trabajo alcanzar ese mínimo de vida íntegra entonces irán al mínimo vital por todos los caminos así como van ahora al progreso por todos los caminos la doctrina del mínimo vital radica sobre todo en una transformación de la conciencia individual y colectiva a su tiempo ha de encarnarse en leyes e instituciones gracias al esfuerzo de sus propagadores y cuando ya una minoría grande y consciente se haya convencido de su justicia y su necesidad pero esa cristalización legislativa no alcanzará a ser una realidad si antes los individuos no llegan a sentirla en toda su verdad intensa y viviente no queremos absolutamente que esta doctrina acabe en unas cuantas leyes artificiosas muertas desde su nacimiento como tantas otras que tenemos y de cuya mentira nos alimentamos juzgando las verdaderas y eficientes solo porque duermen en los códigos no queremos un simulacro más bajo cuya falacia pudra su vida pestilente la antigua injusticia más corruptora cuanto más revestida se ostente con la forma de la legalidad no lo que anhelamos es una superación de nuestra conciencia colectiva cimentada sobre una superación de la conciencia individual como toda doctrina viva y fecunda esta del mínimo vital tiene su origen en una concepción del mundo en una filosofía de concepción filosófica podrá extenderse al plano espiritual y revestirse con formas religiosas del campo de la religión trascenderá a la esfera del arte para manifestarse como poesía pintura estatuaria y música por medio de la forma artística que es un vehículo emocional poderoso y sencillo prenderá en los corazones que han sentido hambre y sed de justicia externándose en hechos y costumbres y luego con toda la fuerza acumulada a través de esas cristalizaciones se hará legislación derecho escrito más sea cual fuere la marcha que siga y el tiempo y el esfuerzo que requiera su realización no hemos de consentir en que disipe su fuerza en los escarceos de una literatura vacía ni en los perifollos de una legislación que nadie sostiene porque nadie la siente ni la vive el mínimo vital a pesar de su voluntaria restricción que se contenta con satisfacer las necesidades primordiales es todo ello cosa viva cuya finalidad es la vida cuyo manantial y camino tiene que ser literal y espiritualmente vida y no pueden hacer ni desenvolverse ni culminar sino mediante la acción continua disciplinada y fervorosa de hombres que la sientan la piensen y la quieran estos son los sembradores que hacen falta para esta siembra hombres que asientan la mano decidida sobre la mancera del arado y hagan penetrar hasta el fondo su reja anhelosa de llegar hasta las raíces de la justicia y de la verdad tales adeptos fervorosos han de proclamar y extender la doctrina vitalista con hechos con normas de conducta con la sujeción a una manera de vivir que esté propagando por sí misma y en todo momento la eficacia de la nueva fe del nuevo orden social que se trata de establecer y para ello deben asumir como deberes imprescriptibles estos que señalamos a continuación a manera de mandamientos individuales primero considerar la condición de trabajador honrado y experto como el ideal más alto a que puede aspirar un miembro de la comunidad segundo honrar el trabajo vital como el fundamento y la condición indispensable del bienestar común y de la justicia social tercero ser trabajadores asiduos esforzados atentos y leales con su obra cuya perfección han de considerar ligada íntimamente a su honor y a su probidad cuarto ayudar a todos sus hijos y a sus padres ancianos y necesitados quinto contribuir lo mejor que puedan al sostenimiento de los orfanatorios hospitales y asilos de indigentes de su comuna o de su provincia sexto proteger a los animales no dañinos y especialmente a los pájaros como eficaces auxiliares de nuestra vida séptimo respetar y proteger al árbol como acumulador y distribuidor de la vida en el planeta octavo ser limpios y bien hablados noveno no embriagarse ni narcotizarse no aventurar al juego el producto de su trabajo no disiparse ni prostituirse a fin de que todas sus fuerzas converjan en la eficacia máxima de su labor décimo no explotar ningún vicio no vivir de la usura no usurpar en ninguna forma el trabajo ajeno no acaparar la tierra ni las casas ni los víveres ni nada que sea indispensable a las necesidades vitales de los demás un décimo velar para que sean cumplidos los derechos del niño a quien han de considerar como supremo elemento purificador y edificador de la vida social duodécimo no prestarse nunca ni por recompensa ni por amenaza a servir de instrumento de ninguna opresión explotación o tiranía que afecten a los derechos vitales de los otros así sumisos con docilidad y fervor a estos mandamientos en cuya obediencia y cumplimiento han de hallar su alegría y su orgullo concebimos nosotros a los sembradores de esta semilla de justicia de armonización de verdad y de vida necesitamos repetir una y otra vez que el mínimo vital no es beneficencia sino derecho y derecho primario y absoluto no es el estado dando escuelas y otras cosas después de atender a la función principalísima de defender la soberanía sino la nación organizada como una gran familia en que se atiende a la función capital primaria de procurar vida a todos sus miembros nosotros los vitalistas no queremos oír hablar de soberanía ni de abstracciones de ningún género queremos oír hablar de niños que comen buen pan y toman buena leche de gentes que van calzadas y vestida de verdad de trabajadores que se nutren bien de familias que viven en casa amplia soleada airada en fin de un pueblo fuerte sano vigoroso alegre cuya religión es trabajar y cuya recompensa es vivir nosotros sabemos y no queremos perder el tiempo en demostrarlo porque es evidente que las palabras de soberanía independencia autonomía carecen de sentido para los innutridos para los desmedrados para los miserables para los mendigos la vida la fuerza la salud son las fuentes de donde emanan todas las prerrogativas y todos los derechos reales cuando se tiene vida se es independiente se es libre se es soberano y se tiene aliento para luchar y para morir defendiendo la libertad la independencia la soberanía y todo lo demás el mínimo vital coloca el vivir el vivir sano alegre fuerte por encima de todo y como base de todo es a la vez la raíz del árbol y el penacho que le corona y no puede confundirse con la caridad con el altruismo con la beneficencia con la democracia no quiere que se le confunda ni con los fines ni con los medios con sistemas que han sido ya ampliamente experimentados y cuya eficacia resulta siempre harto limitada y eventual el hombre necesita ahora acertar todos sus anhelos sobre la realidad biológica que no es entidad ni soberanía ni otras cosas de este jaez sino nervios músculos sangre pulso fuerte y respiración profunda y eso lo da el trabajo bueno el buen sueño el buen descanso la casa buena el vestido bueno la comida buena es un vino nuevo que tenemos que echar en odres nuevos dicho en síntesis y para que lo recuerden mejor quienes hayan leído estas páginas el mínimo vital se resume así primero toda criatura por el simple hecho de nacer y de vivir tiene derecho a que la colectividad le asegure mediante una justa y sabia organización de la propiedad del trabajo de la producción y del consumo un mínimo de vida íntegra o sea la satisfacción de las necesidades primordiales segundo la naturaleza ha previsto lo necesario a la consecución de este fin dotando a la colectividad de sustancias comunes que son la materia prima del trabajo y de la vida y dotando a cada individuo de instrumentos que le capaciten para transformar esas sustancias y extraer de ellas todo lo necesario para la sustentación individual y colectiva tercero la tierra el agua el aire la luz el calor solar con todas sus modalidades y potencialidades son esas sustancias comunes herencia y propiedad de todos los seres y por consiguiente no apropiables a título perenne por ningún individuo sino por usurpación que nada puede jamás justificar así ningún hombre es dueño legítimo de la tierra usa de ellas en cuanto se lo permiten las leyes y costumbres creadas por la colectividad que es la sola y legítima poseedora cuarto los instrumentos de trabajo de cada hombre son sus brazos sus piernas sus sentidos sus pensamientos el motor de ellos su voluntad de trabajador y en cuanto realiza esa voluntad mantiene su derecho imprescindible a un mínimo de vida íntegra el deber primario anterior a todo por encima de todo para el individuo la familia la comuna y el estado es organizar la propiedad el trabajo la producción y el consumo lo mismo que las relaciones entre hombre y hombre de manera que todo converja a la realización perenne y fácil del mínimo vital es decir a que el trabajador encuentre siempre las condiciones necesarias para alcanzar su mínimo de vida íntegra nótese bien que la verificación en los hechos de esta doctrina no está necesaria ni absolutamente ligada a tal o cual régimen político ni económico si se tratara de un pueblo de pescadores o de solo mineros donde el cultivo fuera imposible la doctrina subsistiría con el mismo imperio que en un país de agricultores si se tratara de una tribu nómade cuya vida dependiera únicamente de sus ganados sería lo mismo porque en todas partes y en todas las condiciones imaginables el hombre está en contacto con las grandes sustancias vitales de la tierra del aire de la luz del agua del calor sobre las cuales tiene que actuar para vivir manera de organizar el funcionamiento económico de nuestra doctrina habrá muchas tendrán que variar según los lugares y las épocas y serán inadecuadas para unos pueblos las que resulten mejores y más eficaces para otros lo que subsistirá siempre es el derecho de la criatura a vivir íntegramente la confirmación y realización de ese derecho mediante su voluntad de trabajar es decir de emplear sus instrumentos de trabajo en la transformación de las sustancias vitales su posesión perpetua inalienable imprescriptible de tales sustancias y su uso en la cantidad y forma que determine el acuerdo social y finalmente el reconocimiento claro invariable y total de parte de la conciencia colectiva de que su deber su más alto deber su deber primario es mantener seguro y fácil el acceso a la vida íntegra para todos los miembros de la comunidad termina aquí la exposición sintética de la doctrina del mínimo vital en lo que se refiere a su filosofía su ética su definición y su finalidad ahí queda flotando en el ambiente como flota el polen de las flores confiado en que el viento lo llevará sobre sus alas a donde halle tierra propicia y agua y sol para germinar y florecer hay una hora para las ideas como hay una hora para que se abran los capullos de las rosas la brisa el torrente el buche del pájaro la tierra y las nubes conocen esa hora y hacen su deber para que la voluntad de lo alto se cumpla es un secreto que dios les confía y al cual ellos con gozosa fidelidad consagran sus fuerzas ha llegado a esa hora para el mínimo vital para una organización de la vida en que las palabras justicia y amor tengan sentido si ha llegado análisis del mínimo vital la obra es una presentación y discusión entre la riqueza y la pobreza entre lo bueno y lo malo entre la unidad y la soberbia y así sucesivamente se puede agregar que el mínimo vital es un ensayo que no se limita a criticar la situación del país ya que va un paso más adelante y se atreve a plantear soluciones uno de los temas más importantes a tratarse es cómo era la situación social en la que se encontraba más ferrer nos hace vivir la época en que fue escrita puesto que él nos presenta una variedad de ejemplos de cómo se vivía en el momento en el que estaba escribiendo el mínimo vital en este análisis mostraremos un poco acerca de lo que fue la obra en sí el momento histórico y época en que se encontraba el autor los sucesos relevantes relacionados con lo social político y económico se encontrará también los datos principales sobre el autor y su obra y la influencia que tuvo sobre los demás contexto en el que fue escrita la obra el momento histórico en que vivió el autor emisor síntesis histórica de la época el nivel nacional e internacional sucesos relevantes relacionados con lo social político y económico la segunda mitad de en que vivió alberto maferrer estuvo caracterizada por el llamado impulso reformista el cual liderado por el presidente gerardo barrios pretendía llevar una serie de reformas que persiguieran el bienestar y el progreso del país gerardo barrios fue el primer presidente en impulsar el cultivo del café iniciándose como consecuencia indirecta una oligarquía que controló el país hasta la última década del siglo 20 en esta época uno de los temas más candentes de la política fue la unidad entre la iglesia y el estado que era fuertemente criticada por los liberales pero que los conservadores llamaban indisoluble ya a finales de 1800 la estructura cafetalera quedaba muy bien establecida cuando alberto maferrer se encontraba llegando a la mitad de su vida el país estaba llegando a unos años de efervescencia social y política por primera vez se estaban estableciendo los primeros sindicatos y movimientos sociales mientras que los empresarios se encontraban con muchísimo capital debido a las constantes exportaciones del monocultivo tampoco se puede omitir mencionar que en las primeras tres décadas del siglo 20 la democracia avanzó lentamente pero se consolidó con la elección del presidente arturo araujo lamentablemente la alegría y la euforia de la democracia no duró mucho tiempo tan solo un año después de la elección de araujo es cuando el general maximiliano hernández martínez entra al poder y es en ese mismo año que culmina la vida de más ferrer el país durante la vida de alberto maferrer venía de la agitación pos independentista y culmina con el inicio de una brutal época de dictadura durante toda esta época la principal base del gobierno era el cultivo del añil y el cultivo del café el gobierno estuvo dominado por un pequeño grupo de personas conocidas como la oligarquía cafetalera sin embargo el periodo de efervescencia que mantenía al país en un status quo cambio radicalmente con la aparición del fenómeno de la gran depresión es ahí que el país pierde momentáneamente su fuente de ingreso y se vive una tremenda crisis económica a continuación algunos fragmentos que resumen la vida en esa época las primeras agrupaciones de obreros fueron causadas debido al poder que tenían los altos mandos del país estas agrupaciones no tenían voz con anterioridad y de alguna forma buscaban obtenerla los movimientos sociales causados por la democracia impulsada por araujo y sus predecesores colapsó bruscamente con la entrada al poder de maximiliano hernández martínez y con la gran depresión las ideas de reforma social que muchos tomaron de alberto más ferrer fueron causa indirecta que muchas personas pertenecientes a movimientos sociales fueran asesinadas durante la culminación del corto periodo de democracia mensaje en código de la obra la que el autor transmite a los lectores la obra como un medio de comunicación sus elementos a los códigos lógicos conjunto de signos utilizados por el autor entre ellos el código lingüístico en sus diferentes niveles lenguaje proxémico idiomático familiar popular técnico clasista etcétera estético aquellos que presentan la subjetividad del autor por medio del lenguaje literario lo esencialmente artístico incluye el lenguaje connotativo técnicos y figuras literarias sociales son los sistemas de comunicación aceptados por la sociedad en sus distintas manifestaciones proxémico ritual lúdico de cortesía usos y costumbres en esta obra el punto más valioso es el aspecto social y como la sociedad toma los problemas primordiales y necesarios para la vida como lo es el mínimo vital el autor nos presenta en una forma muy clara su idea principal sobre qué significa el mínimo vital que para él no es caridad sino más bien una forma de obtener lo primordial o muy necesario para sobrevivir nos presenta una serie de elementos en los cuales nos explica y nos aclara todo sobre la vida humana y como sin la ayuda de los demás no pudiéramos tener absolutamente nada pues necesitamos de otros para vivir el autor utiliza esta obra como un medio de comunicación por el cual quiere que las personas reflexionen sobre la vida y sobre los elementos que ésta contiene utiliza la obra para que los lectores analicen su vida y la de sus seres queridos en esta obra el autor se expresa de muchas formas mediante su mensaje tales como en el sentido lógico pues el autor nos muestra un vocabulario muy amplio técnico y fuera de lo complejo para que el receptor de la obra pueda entender con claridad el mensaje que el autor está tratando de comunicar nos comunica su mensaje en un código lingüístico popular pues no nos presenta palabras complejas y se expresa con palabras utilizadas en el diario vivir también se puede decir que el autor utiliza un lenguaje muy social pues expresa hasta cierto punto situaciones rituales y de costumbres pues el autor escribía un ensayo dirigido a toda la comunidad para que no tuvieran una idea errónea de qué es el mínimo vital el código estético no es muy utilizado puesto que es un ensayo y no requiere lenguaje literario o artístico esto se debe a que más ferrer intenta presentar lo más directo posible sus ideas y utilizar figuras literarias y otros aspectos estéticos podría causar vaguedad en su mensaje juicios el mínimo vital es un ensayo de mucho mérito hace algo que parece imposible mezclar lo mejor del socialismo y el capitalismo uniendo así a dos eternos rivales en la obra nunca se habla de establecer límites para para que quien no tenga tenga lo suficiente para subsistir y para que quien tenga no tenga cantidades exorbitantes es cierto que muchos opinarán que alberto más ferrer es simplemente un idealista cuyos proyectos no pueden mediante su mensaje tales como el sentido lógico ser aplicados en la vida real esa podría ser una de las mayores críticas a su doctrina del mínimo vital y es posible negar que existe cierta verdad en esa crítica ya que por experiencia se les juzga así la experiencia con esos sistemas para crear sociedades utópicas donde todo funciona a la perfección y todos son felices han fracasado tal es el caso de muchos socialistas comunistas y anarquistas que han intentado mejorar la sociedad con sistemas que en el texto se ven bonito pero que al aplicarlos han fracasado pero es claro que para realizar grandes proyectos de cambio social es necesaria una base y una de las posibles soluciones a un mejor sistema social podría estar en el mínimo vital pero también pero también pero también